Cercano a las 9 horas del día martes 28 de marzo, tuvo lugar un terrible accidente vehicular esto entre las calles Abeto y Maranta del fraccionamiento Urbibillas del Prado en el municipio de Tijuana, en donde se vieron involucrados el conductor de una motociclista y un vehículo de transporte de mercancía. El siniestro se generó debido a que el motociclista se encontraba circulando de manera imprudente y acceso de velocidad, lo que provocó que se impactara en contra de la parte trasera del camión de transporte de mercancía. La fuerza del impacto provocó que perdiera la mitad de la pierna izquierda, hechos que ocurrieron ante la mirada de decenas de peatones. Una vez realizada la llamada a número de emergencia 911, rápidamente acudieron paramédicos de la Curruja Mexicana para controlar la hemorragia del motociclista. Minutos más tarde, una vez que fue estabilizado el joven del sexo masculino, fue trasladado a un osoqueño cercano para que su amputación fuera tratada. Así también, al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes resguardaron el área y agilizaron el tránsito vehicular. De nueva cuenta, se hace un llamado a los automovilistas para que circulen de manera prudente y nunca excediendo los límites de velocidad para evitar siniestros de esta índole. Informó para CNR Televisión, Luis González.